Eso, eso, eso Y vamos a agradecer a nuestros auspiciadores Para Frutería y Bertolería y Ancito De Willer, Incaroca y Gloria Solís ¡Vamos! ¡Vamos! Con este hermoso carnaval Cariñito mío De Limay de Apacas Madre maestra del carnaval marqueño Eso, eso ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo vais? Bailamos De nuestra casita Cariñito mío Quiero darte un besito ¿Por qué me destruyes? ¿Por qué me destruyes? Si mi corazón Se no es para ti Pero de tus traiciones Yo no me olvido Eres un canalla sin vergüenza Pero de tus traiciones Yo no me olvido Eres un canalla sin vergüenza ¡Vamos! 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 Cariñito mío Quiero darte un besito ¿Por qué me destruyes? Si mi corazón se no es para ti Cariñito mío Quiero darte un besito Quiero darte un besito ¿Por qué me destruyes? Si mi corazón se no es para ti Pero de tus traiciones Yo no me olvido Eres un canalla sin vergüenza Pero de tus traiciones Yo no me olvido Eres un canalla sin vergüenza Pero de tus traiciones Yo no me olvido Mi amor Ahora me encuentro En otros brazos ¿Qué importa? Así es En mi barrio Otel limpa y de abacá Ahora me encuentro En otros brazos ¿Qué importa? Así es En mi barrio Otel limpa y de abacá Y seguimos bailando Nuestro hermoso carnaval Otel limpa y de abacá Los brazos Gracias.